Con nosotros mi compañero Marco Gonsen y Memoria Flash, usted bien lo sabe, esta columna que sale todos los miércoles en la sección dinero del periódico Excelsior, y bueno, un tema bien interesante. Wal Musber, uno de los principales periodistas, y no es que el periodista más importante de la historia del periodismo tecnológico, quien anunció que bueno, se despedía próximamente. Y bueno, Gonsen nos trae todos los detalles sobre esta despedida de este reportero, que bueno, era uno de los favoritos de Steve Jobs. Era uno de los favoritos de Steve Jobs, pero que además, pues tenía esa característica de haber fundado esa categoría llamada periodista de tecnología, que no existía antes, al menos no existía antes de 1991, cuando este hombre estableció su columna ahí en el Wall Street Journal, que era una columna de tecnología personal, y que claro, vayámonos nada más hace 25 años, en los que no todo el mundo tenía computadoras, no todo el mundo tenía lo que... Ahora tú tienes un teléfono y es tu computadora... Portátil. Portátil, pero en ese entonces, cuando apenas empezaba uno a comprarse su aparato y empezabas a verlo y no le entendías, él escribió una primera columna, que es una columna, que ahí lo estamos viendo a este hombre, que hoy tiene 70 años, los cumplió en marzo pasado, y que en ese momento, hace 25 años, cuando él escribió su primera columna, le dijo, si usted tiene una computadora y no le entiende, la culpa no es suya, es de la computadora. Claro, y justo hace poco escribió otra columna, no recuerdo si fue la final, donde dice, hoy usted tiene una computadora, usted la sabe usar y tampoco es su culpa. Exactamente, y buena parte de los grandes adelantos tecnológicos se hicieron gracias a la visión de este hombre que combinaba dos cosas, por una parte, conocía de la materia, conocía de la materia técnica de la que estaba hablando, y eso le daba autoridad para poder hablar frente a los grandes de esta tecnología. Él juntó hace 10 años exactamente a Steve Jobs y a Bill Gates, ese es un gran hito, que es así de juntar a dos archirrivales de este nivel, solo poder lograr a alguien que tuviera la suficiente autoridad para hacerlo, y él lo hizo hace 10 años, en una conversación que lo pueden incluso ver en YouTube. Es una conversación muy interesante y que bueno, seguramente ahorita pasaremos una parte de esa conferencia, porque mira, la que estamos viendo en pantalla es la presentación, es la presentación justo de hace 10 años, cuando reúne por primera vez, después de todos esos dimes y diretes, esas batallas que se habían dicho Steve Jobs y Bill Gates, pues bueno, Walmsworth los logró reunir. Y si la pueden ver, verdaderamente, aunque dura hora y media, pero véanla porque es muy divertida, sobre todo porque había algunas cosas en las que Walmsworth le pregunta, oigan, ¿cómo es posible que Microsoft y Apple colaboraran en esos años? Entonces, Bill Gates da unas respuestas que son más bien como que muy técnicas y todo, y le dice Steve Jobs, no, no, espérate, espérate, mejor deje que yo lo platique, porque tú lo platicas muy aburrido, yo lo platicas muy divertido, y era una manera en la que estos, de veras, estos dos titanes de la tecnología, que pues durante mucho tiempo rivalizaron, pues te das cuenta que en realidad tenían mucho más en común. Claro. ¿No? Que tenían mucho más... Berrinches, berrinches de ingenieros y de pues mentes especializadas en el tema de la tecnología, visionarios, ¿no? Y que además en su momento dice, bueno, realmente pues también hay que decir que la batalla por las computadoras la ganó Microsoft, eso no hay ninguna duda, pero finalmente pues hubo una parte en la que realmente esta industria se benefició de ambos, ¿no? Y si ustedes pueden ver y analizan las preguntas que le hizo Mossberg, se darán cuenta por qué el tipo tenía realmente una estatura intelectual para poder interrumpirlos a los dos. Y que bueno, y platicando un poco, regresando a Mossberg, que es nuestro tema de hoy, pues bueno, se despide, anunció hace poco en la Recode, que es el sitio que él creó junto con Cara Swisher, y también en Diverge, hace unos días también anunció pues que se retiraba, ¿no? Ya de escribir como temas periodísticos en el tema de tecnología. En abril pasado él tomó la determinación de decir, en junio me retiro, dice, yo empecé en un día de junio, empezó mi carrera de reportería en un día de junio de 1970, y me parece una buena idea que en un día de junio también vamos a concluirla. O sea, justamente dijo, cuando termine este evento del que estás hablando, donde estuvo Steve Ballmer, que es la CodCon, la conferencia de Recode, hoy en la tarde, si ustedes también tienen la oportunidad de verlo, Walt Mossberg habló con Hillary Clinton, seguramente va a ser una conversación que va a dar mucho de qué hablar, porque Hillary Clinton se soltó hablando de muchos temas, habló del FBI, habló de las noticias falsas, habló de lo que fueron los resultados de la elección. Es una conversación muy franca, muy cálida, digo, lo tuve oportunidad de ver algunos fragmentos hace rato, cuando se está bien vivo, está precisamente Walt Mossberg, y está cara switcher, están hablando con Hillary Clinton, si la pueden ver, y entonces ahí se darán cuenta de que este estilo de este periodista, que obviamente estaba concentrado en la tecnología, era un experto en tecnología, pero además tenía conocimiento de varias materias, de hecho él comenzó hablando de guerras laborales, de guerras comerciales, cubrió el Pentágono, en fin, digamos, es un hombre que exuda sabiduría, y creo que quienes quieran verlo en acción lo pueden ver hoy con bastantes temas de actualidad. Claro, y sobre todo un tipo agradable, un tipo muy sencillo, a mí me tocó conocerlo hace como 10 años justo en un Dell World, y después coincidimos en esa parte de las imágenes que veíamos ahorita cuando estaba entrevistando a Steve Jobs, justo en la presentación del iPad 10, me tocó estar ahí platicando con él, y un tipo muy sencillo, súper inteligente, muy tranquilo, no traía, digamos, no andaba en la nube, sino en ese tiempo no había nube, no andaba en la nube, tenía los pies muy sobre la tierra, y pues bueno, por eso es considerado el reportero, el gurú, como tú lo mencionas en tu columna, el reportero de tecnología, pues más exitoso de los últimos años, ¿no? Y un tipo que además, muy tipo, bastante amable, bastante afable, si lo pueden ver en la entrevista hoy con Hillary Clinton, y lo pueden ver en la entrevista con Steve Jobs, se dan cuenta que es un tipo que siempre pregunta de una manera amable, de una manera cordial, también incisiva, porque también sabía hacer preguntas incómodas, pero finalmente, pues era un tipo que se ganó el corazón de la gente, y pues créanme que todos los que nos hemos, digamos, apasionado con el tema de la tecnología, pues lo vamos a extrañar, porque es una pluma indispensable. Claro, pues, Gons, muchas gracias, y pues ya saben, ¿quieren leer más acerca de la memoria flash? Hoy, en la sección de dinero, todos los miércoles, está la memoria flash de Marco Gonsen, ahí pueden leer un poquito más sobre la historia de Walt Musberg, y pues bueno, cómo fue que pasó de ser, como dice Gonsen, un reportero que cubría guerras, que cubría el Pentágono, a ser una de las mejores periodistas en el sector de la tecnología.